¿Dónde está el elefante? ¡Ay! ¡Ay! Y el elefante a besito ¿Qué tal, homenazos? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Homenazo Y hoy jugaremos Virus J Toral Madness Un juego con un ambiente Bien aterrador Pero que me llamó la atención Por sus animatrónicos Súper realistas Lo que jugamos hoy Es sólo la demo Pero está buenísima, amigo Pero bueno, ahora sí Ya sin nada más que decir Hace unos días Estaba trabajando Mucho en estos animatrónicos ¿Quién es William? ¿Es Henry o quién es? Los estoy haciendo Para entretener a los niños Con cáncer en el hospital Diablo, hermano Qué buena causa Pecausa ¡Ey! Miren un elefante Amigo, tienes que cortarte Esas uñas, mi bro Dice Mientras estaba viendo Estos animatrónicos Era como si hubiera Alguien más en el cuarto Empecé a sentirme frío Y a ver cosas Vi que como tenían Una sonrisa Podía ver cuerpos muertos A mi hija No sabía lo que me estaba pasando No, William No entres en desquizo William Sale un poco No era como si yo Estuviera desapareciendo Por favor No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Pero bueno, gente Sean bienvenidos a Virus J Total Madness Donde vamos a estar jugando Este nuevo juego Que básicamente Tiene unos tremendos Guapísimos animatrónicos Los cuales no nos podemos perder Así que vamos a iniciar Este solo es una demo Así que no tiene mucho Solo tiene como dos noches Si no estoy mal Le di una probabita Está bastante probabita Aquí tenemos mucho texto Que no vamos a leer obviamente Pero aún así Léanlo ustedes Está muy bueno Mucho texto La muerte No es un regalo Es un escape No es tortura Ah no Esto es tortura Tu vida Pasar en frente De tus ojos Uno después del otro La tragedia Se repite Una y otra vez Es como las chaquetas Bro Nunca las puedo dejar Nadie merece Ese dolor Yo te digo Bro Las chaquetas Te hacen entrar En un momento De esquizo Bro Bien recio Dice William and Henry Big Big que Que grande Nueva era De los animatrónicos 1971 Goliath Hospital ¿Estás listo William? Si capitán Ahí estamos listos Nunca he estado Más listo No los escucho Si Vive en una piña Debajo del mar Bob Esponja Muy pronto Esto será Revolucionario Bueno Esto va a ayudar A muchas personas No habrá más terror En los hospitales Has empezado Con alguno de ellos Alguno de los animatrónicos Estaba pensando En hacerlos Cuando termine El hospital Pero necesito Cuartos especiales Eso está bien por mí Pero no te tomes Mucho tiempo Haré lo que pueda hacer Tengo que ver Elizabeth Está saliendo Del kindergarten Amigo Ando Ando mal de la garganta La mierda Bye William Dale mis Mis saludos Lo haré Lo haré Lo haré Pero entonces Entonces Harry Es el amarillo Y William Es el azul Ay amigos William morado Digo William azul What the hell 1973 Uy amigo La música se puso Tétrica Así de la nada Y yo creo que lo tengo Con bajito el volumen Para que no se me asusten Muchachos Pero Ya va a empezar La canción de Bichota A ver Viene William Que es el amarillo ¿No? Y Henry Es el azul No, no, no Has estado trabajando En este lugar Por mucho tiempo ¿Cuándo lo vas a terminar? Estoy haciendo lo que puedo Mis mecanismos de la cabeza Me están matando Ahí está otra vez el elefante ¿Eh? Tú no tienes más de una semana Para terminar No 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 sé Si puedo Continuar Con esto Pero ¿Quién es quién? William Estamos haciendo algo Revolucionario Sí, William es el azul Y vamos a ayudar A muchos niños Que le tienen miedo Al hospital Sí, claro Ayudar Henry Mi hija murió hace un año Y no Ningún hospital Le ayudó William Relájate un poquito Mi William Mi hija Era todo Para mí No, ahora Ahora William Es el amarillo No quiero continuar Trabajando aquí Por gente Que solo voy a ver Por 30 minutos Al día No Se le metió Lo maquiavélico Gente No se chaqueten No se chaqueten Muchachos Ya 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 no puedo más Ya no puedo continuar Sal de aquí Por favor No No Él necesita estar solo Necesita pensar Por favor Qué momento Más sad FC en el chat Muchachos Comenten ¿Alguna vez A ustedes les ha pasado Algo así Después de una chaqueta? A mí sí Ya William No llores Ay pobrecito Está llorando Es que fue William William mató a tu hija Si nada más pudiéramos Tener una conversación Entre pantalla y pantalla Yo te dejaría saber Lo que está pasando Muchacho Déjate de pendejadas William O es Henry Henry Tú ya lo hiciste ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Te caíste Te caíste Ay bro Te caíste Mi bro Nada amigo Pero levántate Nunca te rindas En la vida La sangre En tus manos Eso es cacho Bro Es que te comiste Una quesadilla Y Me comí una chanchi Papá Y qué cosa tan sabrosa Te gustan las quesadillas Con cacho Bro No te preocupes Por eso Eso con una servilleta Se limpia Mi bro Papá Me duele el cuerpo No que ya se puso Un poquito tétrico El jueguito No Ya esto ya no es para mí Muchachos No llores No llores ¿Eres hombre o qué? Verga ¿Qué dices? No puedes escapar Del pasado William 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 Me desperté Pero ¿Dónde estoy? Muchachos ¿Dónde estoy? Carallo Manito A ver A la madre amigo Pero ¿Este es el hospital? ¿O está más sucio De lo habitual? Virus J Total madness Déjenme saber en los comentarios Qué les pareció Toda esa cinemática A mí me pareció Bastante interesante Un poquito larga Pero A mí me gusta larga Así que no tenemos problema Con ingerir Tanto contenido Entretenido Capítulo 1 El despertar Así como les digo Esto solo es la demo Así que El capítulo 1 Es posiblemente Lo único Que vamos a jugar ¿Qué tenemos por aquí? Una puerta que no abre Entonces esto significa Que sí puedo entrar en esta Perfecto amigo Vamos a atracar el lugar Bueno Es mi hospital ¿No? ¿Qué hay aquí? Un elefante muchacho A ver Dice que puedo abrir aquí Una linterna Prepárense Que ya valió Madre Jejeje Y las llaves ¿Laves para qué? Qué bonito elefante ¿Eh? También jugoso Ese para ir para atrás Perfecto Me sirve A ver ¿Podemos ir por acá? ¿O solo podía interactuar Con esos casilleros? Sí parece que solo podía interactuar Con los casilleros Vamos para atrás Para el pasillo otra vez Aquí hay una puerta Pero no puedo entrar en ella Esta está cerrada Ah no Ah no Ah no Ah no Pero ¿Qué? ¿Y aquí qué? Ah ¿Ese es el logo de Kade? A la madre ¿Sabes qué? No quiero interactuar con eso No quiero interactuar con el actor Deo 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 Alejenme eso Alejenme eso Es de otro YouTube Ah que dice Vamos a ir allá al fondo No se puede ir allá al fondo Oh aparentemente podíamos ir hacia adelante Pero yo le seguía dando y no me dejaba Ok ¿Qué tenemos aquí en este cuarto? No quiero ir al cuarto grande todavía A ver Ah Pues es un cuarto cerrado ¿Será que se puede ir aquí? Sí se puede Aquí es el comedor amigo ¿Dónde está la pisona? A ver Ah ¿Tú hiciste eso? No yo no fui bro Yo no fui Yo no fui Yo no sé qué es eso ¿Qué es eso? ¿Ese cuerpo? Nah ese tipo está durmiendo ahí bro Es el conserje Es que no tiene donde vivir Y básicamente le estamos rentando ese casillero A ver Ah Aquí Aquí Ah que la puerta grande La puerta grande No vamos por la puerta grande Si me da el éxito Allá veo otra puerta Pero aquí hay una más cerca Y obviamente me voy a ir por la más cerca ¿No? Ah ¿Dónde puedo interactuar aquí? A ver Uy amigo Y este tiezón aquí What the hell Está durmiendo papu Déjenlo dormir A ver Coquillita Coquillita Vámonos mejor Vámonos mejor Vámonos mejor Vámonos para el pasillo Vámonos para la última puerta ¿Eh? ¿Dónde está la última puerta? Ahí está A ver Hola ¿Hay alguien por aquí? ¿Qué? Me pusieron la puerta enfrente Ah Es posible Que teníamos que abrirla Con la llave Ah Ok Aún así Ya tenemos la llave Así que no hay problema De que no panda el kunky Con muchachos A ver Ok Tenemos cinemática Amigos Si había presupuesto ¿Eh? Tremenda cinemática 4K Full HD De 15 FPS Pero va ¿Eh? Dice Esto no parece una manera de salir A la madre Un poquito Juko bro ¿Cómo que esto hospital No lo puedes limpiar Mi bro Ay no Va a salir algo ahí Verde un pez de lagarto Todo Todo raro ¿Qué? ¿Qué es eso Muchacho? ¿Y esa mano Mi bro? Uy no ¿Cómo se nota que no se baña? Está gris Ah es un animatrónico Mirenle los tendones Mi bro What the heck ¿El elefante? Guaa Ay amigo Pero que alto es Tú no deberías de ser animatrónico Tú deberías de jugar Para la NBA Bro Ok Ahí viene Viene asustando Obviamente Guaa Y que guasa Jejeje Cállate Ay se encendió el tele Valiste madre Henry William Henry Henry Ah ok Me va a matar Oh no Ok Son una alarma Y como que Como que se fue ¿No? Me sirve Me sirve Puras bendiciones De mi diosito Dios Como se lo agradezco A ver ¿Qué tenemos aquí? Se fue ¿A dónde? ¿A dónde se fue? ¿Y por qué no invita? ¿Qué diablo está pasando? Muchacho No entiendo 12 12 KPM Sí KPM Obviamente Tonto Es de noche Piensa Ok Tenemos lo que sería una computadora Oh Esto es como FNAF 3 Espérate Espérate Eh para Para ponerle la música Y qué bonitos ojos tienes A ver Lo voy a alejar Porque aquí dice que estoy yo Y aquí Y aquí es lo más lejos ¿No? Ok Perfecto Perfecto muchacho Así te quería ver Mi elefante Ay Y ese de ahí Y ese inquilino Yo no le estoy retando a ese A ver vamos a seguir viendo las cámaras por cualquier otro animatrónico Que haya por aquí Oh no 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 ¿Quién es ese anima? Se desapareció ¿Será que es como? Wow Espérate Se me desapareció el elefante ¿Cuál era el botón? Ok aquí está aquí está aquí está Perfecto amigo Perfecto Me asusté por un momento Ay Ese Ese león amigo ¿De quién es? ¿De quién es ese wow wow? Y el otro animatrónico Yo creo que este animatrónico Es como un Balloon Boy Porque si cambio de cámara Aparece de la nada Y como que se retrocede Y esas cosas O no es muy inteligente Y no sabe para dónde está la salida O Funciona como un Balloon Boy A ver voy a llamar al elefante aquí Porque se me desapareció Es como un FNAF 3 Pero más fácil muchacho Así me gustan facilonas ¿Verdad mi bro? A ver ¿Dónde está el otro animatrónico? No sé si tengo que hacer algo con él Tu madre tiene una polla Ay Estaba con el elefante Ok 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 Se estaban besuqueando mi bro Ok Relajémonos un poquito Mi elefante Kun Relajémonos un poquito Escucho pasos ¿Pero de dónde? ¿Será que tengo que interactuar con algo aquí? No Parece que solo puedo interactuar con lo que serían las cámaras Ah Miren Hay un tigre Y acá teníamos el elefante Ah Amigo Este juego va a tener un montón de animatrónicos ¿Eh? Prepárense Muchacho Que se viene rico La media vuelta Cintura sola Tan saco duro Ay Mi violoncito Mi horror A ver No le suena la nariz bro Nah Cero de diez de juego Cero de diez de juego No les voy a mentir Está bastante simple Pero obviamente es la noche uno Hay que entender eso Ah No va a pasar mucho Más bien Empecemos a conseguir nuestras almohadas Nuestras cobijas muchachos Ese tipo es altísimo bro Tiene unas piernas tan largas Debería de ser modelo Dios mío santo A ver Mmm Investiguemos un poco ¿Qué tenemos aquí? Documentos que no se pueden leer Una taza de café Eso lo va a describir todo el ore La taza de café Es la llave A ver Tenemos un teclado Ok Tenemos Documentos Ok Honestamente parece que esto Solo es un cuarto Común y corriente No a ver Vamos a llamar a mi elefante Kun acá Allá dice algo En el pizarrón Pero no se que dice Es que todo está borroso Así Así hacen Para que uno no lea Para que uno no descubra Los secretos Mi hermano Como que ya ha pasado Mucho tiempo Y no ha cambiado la hora Significa que será una hora Como una noche es una hora En este juego No se si me entienden No O sea O sea En lo que En lo que un FNAF normal Serían básicamente De la una No Si es de la una De la una de la mañana A las seis de la mañana En este juego básicamente Es de las doce a la una Una noche Me entienden Mientras en el FNAF original Era una A seis Una noche Entonces Ay no se si me entienden Bro creo que los estoy confundiendo Más de lo que les estoy Iluminando la cabeza Pero no se preocupen Que aquí tenemos Buen contenido A ver Voy a hacer el mini Ay que dice ¿Qué hay por allá? ¿No puedo interactuar Con las puertas? Amigo No te voy a mentir Esto está bien sucedido Ah Puedo tomar ahorita Pero no puedo agarrar La taza bro Para tomar ahorita Me tienen encerrado Nosotros ya estuvimos Por estos pasivos ¿El león? Ok Mi horror A ver Este fue el cuerpo El tiesón que vimos Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué acaba de pasar? Cámara deshabilitada Ya valimos madre Ya valimos madre Bueno Empecemos a cantar A la víbora A la víbora De la mar Por aquí no ha de pasar Los de adelante Comen mucho Y los de atrás Se quedarán A ver Ok ya Perfecto Ya me sirven las cámaras Ok Tremendo muchacho Tremendo A ver Nosotros estuvimos Por aquí Si yo creo Que interactuamos Con alguno De estos cuartos Pero no con todos Como el tiesón Si interactuamos Ya no quiero interactuar Con ese cuarto Mi bro Ya no Ya no Ya no Ya no Soy una nueva persona Ya no Ya no quiero ver cuartos Mi bro Está muy bonito Toda la decoración El ambiente Se siente así Bien tétrico Y la música Se está poniendo Cada vez peor Y más espantosa Y literalmente Se me están curviando Los dedos de los pies Pero 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 Ok no 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 pero nada Pecaucita A ver Uy amigo Pero se está poniendo Peor la música Eh Significa que se estaba Terminando la noche Yo creo que sí Yo creo que sí Aleluya Aleluya Porque si estaba Un poquito larga Eh Sí así como les digo Son las 12 pm todavía Y básicamente no ha terminado La noche Así que Eh Está fácil hermano Está fácil Me lo paso con los ojos Cerrados mi bro Más porque El juego no es tan difícil Como FNAF 3 Donde básicamente El elefante Se mueve Y no me hace caso A lo que serían Las alarmas Parece que el elefante Es bien obedecedor Eh Dice Los monstruos Se han ido por ahora Son las 13 De la noche Bueno de la mañana No bueno Cada quien Percibe el tiempo Como quieren Yo me despierto Allá en la noche Entonces para mí La noche es la mañana A ver Ya casi Está listo Y ahí lo tienes Jojo Wow Eso se ve Vivo Como vas a llamar A este Bobby Bobby Billy Brown Bobby Será mi mejor Amigo Amigos Tuyos Que quieres comer Pizza Quiero comer pizza Podemos comer pizza Oh claro Pero vamos a comprar dos Porque Henry Va a comer con nosotros El tío Henry Se va a quedar con nosotros En la noche Probablemente A él si le gusta Quedarse Te aseguro Que le va a gustar Ver a Bobby ¿Quién es ese? ¿Por qué tiene alas Mi bro? No a poco Es uno de esos Como esas películas Donde hacen profecías Y que Poniéndole Poniéndole alitas Básicamente ya Es difunto A ver Vamos a interactuar Con este Never give up Never back down Never give up A ver Azul William Ah Vieron Yo sabía que William Era azul O era Henry Ah ya no me acuerdo Cuarenta y uno Luis Nunca pares de sonreír Ay amigo Me sonrojas Me sonrojas Me iluminas los ojos Mi bro A ver Vamos a interactuar Con este pasillo de aquí Ok Podemos seleccionar Entre las tres puertas Me imagino ¿No? Voy a seleccionar Esta de aquí Porque aquí era Donde venía el elefante Mi bro Jejeje Ok Tenemos cinemática 4K Full HD So round sound Otra vez Ok Un poquito olvidado Este lugar Que empezaron a crecer Plantas Mi bro Ya parecemos El Amazon forest No sé cómo se dice En español Jejeje A ver Ok Se van las luces Wow Wow muchachos Relajémonos ¿Ahora qué? Y ese señor ¿Quién? Yo creo que ese era El tiesón Ah ok Las manos en las paredes Nada que ver con el tema ¿Cómo se nota Que esto sí es una pesadilla Muchachos? Porque si Si fuera la vida real Me estarían chaqueteando Esas manos Ay que dice ¿Qué es verdad? What the hell? Ok ok Relajémonos un poquito Con los jumpscares Relajémonos un poquito Con los jumpscares No me dio miedo Porque estoy hablando Un montón de pendejadas Y honestamente No estaba ni mirando La pantalla Jeje Lo que has creado Lo que has destruido Todo el sufrimiento Que has causado Y todo el sufrimiento Que has dado No Ah yo grité Al mismo tiempo Que él Purple guy Referencia a purple guy A ver El dibujito Ok Ok Un pato Tremendo El handshake Duda Harlem shake ¿Quién se acuerda de eso? Amigos Eso es viejísimo Literalmente El elefante Tenemos la pelea familiar Ok Que no se peleen Muchachos No se peleen La violencia No es la solución Tenemos al compa Llorando La ketchup en la mano Nos están recordando Todos los errores Que hemos cometido No a las chaquetas Muchachos Bueno No a las chaquetas Después de las 6 de la tarde A ver Alguien está llorando Pero no llore No llore No llore Si lloro usted Lloro yo Como la veo A ver Son las 13 Perfecto amigo Ok No se si van a aparecer Nuevos animatrónicos Tenemos al elefante Acabo de escuchar un paso Y alguien está bloqueando La pantalla Ok Si miren Si nos quedamos Mucho tiempo En la cámara Básicamente Se empiezan a poner Esos brazos Todos jugosos Y gruesos Ok ¿Dónde está el león? Escucho al león Pero no lo veo A ver Voy a traer al elefante Otra vez A donde lo queríamos Pero básicamente No hay nada nuevo ¿No? Mi leoncito Mi rorror O si ¿Será que hay una herramienta Aquí? Una mouse ¿Qué herramienta Misteriosa? Es la casa De Mickey Mouse Hay manos En mi asiento Bro Y ese no fui yo A ver Vamos a revisar Aquí donde está El elefante Kun Uy Ok Arruiné las cámaras Amigo Es que me quedé Viendo mucho Y me salió El tipo ese Que se parece A Balloon Boy Cámaras deshabilitadas Obviamente Cámaras deshabilitadas Nunca me funcionan Las cámaras Obviamente Amigo Este hospital Está abandonadísimo ¿Dónde está el elefante? ¿Dónde está? Es que con estas manos No me Con estas manos No me No me Ok Vamos a esperar A que se arregle Un poquito eso ¿Dónde está el elefante? Uy Uy Y el elefante Ah besito No les voy a mentir Para hacer una demo Está bastante larga Porque apenas son las 13 pm ¿A qué? ¿Tan temprano? Dejé que el tiempo avanzara Y básicamente Lo único que tienen que hacer Es mirar la cámara Darle al león Mirar la cámara Llamar al elefante Darle al león Así es todo amigo No es tan difícil Eso es todo Solo tienes que ir hacia atrás Adelante Atrás Adelante Pero bueno gente Ya se está poniendo bien Al Ronald Digo Diego Bien fuertona la música Y básicamente Parece que va a terminar la noche Me estoy quedando sordo Muchachos Manden ayuda Ah que dice Va a terminar la noche Va a terminar la noche Mi rorror Mi elefante Nos vemos más tarde Muchachos Yo los quiero mucho Te amo con todo Mi corazón Mi precaucita A ver Yo creo que ya nos vamos Para unas vacaciones Mi muchacho Todo perfecto Bien pagado Ey el elefante El elefante Relájate un poquito Top 10 usuarios Más domados Del internet El elefante Son las 14 Los monstruos Se han ido por ahora Felicitaciones Gente Kun Lo hemos logrado Muchachos Kun A la madre Ok ahora si podemos Ir por el pasillo O tiene miedo Que dice A ver Vamos a pasar por aquí Si me va a les Ah no me deja No me deja Tengo que ir a entrar aquí Ah aquí fue Donde entramos La vez pasada Entonces ahora Por obligación No podemos Skipearnos esto Así como decía Este es el logo De Cade El youtuber De terror Más viral Ah del momento Del tito Dice audio log 5 1972 Mis planes para el tipo grande Se pueden resumir En una sola manera Hacerlo Como el mejor personaje Pero tiene que ser ejecutado Esa es la peor parte Pero imperfección Crea perfección Yo si creo que esto puede salir Mejor que lo que yo estoy esperando Lambie se miraba perfecta Henry tiene una muy buena personalidad Con su audiencia Puedo reflejar Puedo reflejarme A mi mismo Con él Él ama a los elefantes Estaba pensando Dos animatrónicos No son suficiente Para el hospital Sector 1 Es pequeño Y es fácil de cubrir Con dos animatrónicos Pero sector 2 Va a necesitar Más entretenimiento Esto no está pasando Como yo lo recuerdo ¿Qué? A la madre Tus memorias Se están desapareciendo ¿Quién eres? Elefante Kun Yo lo sabía Soy el que se encarga De las almas fragmentadas Perfecto amigo Este juego está muy bueno Me gusta bastante Eso de las cinemáticas Teníamos una música Ahí bien nice Ahí de fondo Con copyright posiblemente Así que qué bueno Que le puse bajo el audio Pero bueno Si les gustó Recuerden darle like al video Suscribirse Y ahora sí Ya sin nada más que decir Yo soy Menazo Y nos vemos en la próxima Joder Esto es cine Joder Joder